¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! Unhivene diba Nikola unSDAY ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! Dejdi da vidiš kada' mladite se jebat' Dónde y viz de tu boca, donde sonata ya pecha. Tuca misliz, sreca está, ya ostéche. Y dolén nisco, creche, so sol, rán y se leche bebegaj. Se tu goza, se mojko, no me iman bad. No da moza, iman bad, ¿qué le enseñó a boja? Tu es nis como os tengo. ¿Tú, si te deses? ¿Tú, no me pegas? No da chagas, y dale, chagas. Kaj, bebe, da ne le vogli le tem, na koi da le te empel. Štii mi tebe, majka izdraza, te te, ova tune tobe, se ganeježi do tebe. Na kre, sanke, regna. Dori da vidiš kadé mladite se jeba, dori da vidi s nuboj kade simjata ja pecha. Tuca misli, sreca ta e ostéche, dole misko, creche, so sol, rán y se leche bebegaj. Bebegaj, bebegaj, bebegaj. O tuaj joci. I tome, sanke. Uvena. Amén. 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 ¡Vaj, mira! Obsedif si te vóki, tvojte mané Da Se nao, nunca si dur Y znaéš Ha, te saka Ne, no, no, saka, ne Saka, ne Malaš Mala, duro, malaš Fumo, duvijek i se laži, lopička No, znaéš Ne možeš, da me vratiš Ne možeš, probaj svati Ne možeš, da mi platiš Kasno je, sega, probaj svati Prazni sobi, baladi Tiški sozi i rani Koga ostanem, sam gdje osjeti Vsi te boki, mané Ne možeš, da me vratiš Ne možeš, probaj svati Ne možeš, da mi platiš Kasno je, sega, probaj svati Prazni sobi, baladi Tiški sozi i rani Koga ostanem, sam gdje osjeti Vsi te boki, tvojte mané Daj mi belokešće Daj mi belokešće Daj mi belokesen Daj mi mastiće Daj mi gosru peče Daj mi belomeče Daj mi belomeče Daj mi belomeče Daj mi gosru peče Daj mi gosru peče Sa glada Ete CLICK c Daj mi gosru peče Dom i Música ¡Suscríbete! 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 Y tocha en la sala, ponce, peste, kuk, kfa, kámara Pa' ko'y gijevime, rabotime so' sitno Sa'ad bih ko' pu'ci, pederčia vo' disko Biznes tuto, rabotime na' čisto Ideme so' remixa, suše, faka, icko Kako fruto, med c'nego, s'faka, stilov Segri sa' čisto, tam' je familia, be' ičko Tverdo, strikme, ko troma, do' li' pifo Poznate film o'bno' guza, ko'vo' živo, brah Wo, 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 brah Wo, 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 brah Not in between and this and I Am so one in the ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que se siente, lo que lo ves, lo que lo escucha, lo que lo escucha, lo que lo escucha, lo que me gusta, un lado de la estra. La nuestra vía de la vida y esta es un nuevo, uno de la iso de la vida. Vamos a ver. No eres soberano ni prv ni la pasada, lo que es el bordeo, se puede ser que no sea una mía, lo que no es mía. Lo que es mi tipo de la ley, lo que es el reto, todo lo que es lo que es de la vida, todo lo que es de la vida. Lo que es todo, sabes que lo que es muy bien, todo lo que es todo, lo que es el reto, A su sustinata se chuo tu cara, fallon se puka, ne je, kukam, dava rukatu, što puka, oh, pukam, stav se formulira, pa sasta se definira, vidi koj poentira, koja dama da tira. Koja dama da tira, ah? One, two, three, four. I'm the one, baby. I let this to hurt, I let this to cheese, a neko pagaži manim do so afvalit, fallit, fallit, fallit. Po makedonski stile to ni eni kipet real big van, na L.O.B. i voza čaran vizišani. I let this to hurt, I let this to cheese, a neko pagaži manim do so afvalit, fallit. Po makedonski stile to ni eni kipet real big van, na L.O.B. i voza čaran vizišani. Toa što go gledaš, toa što go slušaš, toa što go osekam, namako jaz go puštam, Sederna strana, odgladó'da a nuestro lugar y ésta, amor y ésta, amor y esoto, getozo, está, na svecto. Lo que tú veas, lo que tú veas, lo que te escuchas, lo que me sensas en ma Katy de tu. Sederna strana, odgladó'da a nuestro lugar y ésta, amor y ésta, amor y esoto, getozo, está, na svecto. N2 no tengo ni pasas en grado, no tengo que seguir todas las planas, muy malas que nada de allí speak bien el eso es un niño su vida y escucha con los quedos, este es la cabana cuando se encuentra su carros non mítese, por qué es tu lugar muy malas pero no tiene una cabana sino que alguien pide a un grupo es un niño que ese, es este lugar no es otro lugar, no es tu cosa muy malas, muy malas pero si es Adam, bien, para ti es mi bello pero si moda, ahora voy a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!